Bueno, Coco, te tocó volver para un evento hermoso. Tu primo se emocionó un poco, imagino que a vos también se te vino a casa tu viejo, tu tío, toda la familia. Sí, en estos momentos, por sobre todas las cosas, donde no son momentos fáciles, todo emociona un poco más y seguir creciendo, aunque sea un poco más lento, pero siempre para adelante. Es lindo, aparte de volver a este lugar, volver a encontrarme con tantos amigos, más que compañeros. Recién hablaba con Pato, digo, se juntan para comer, ahora se juntaron para partir la pelota. Digo, algunos están muy bien, ¿eh? Parece, parece, mirá que fue poquito. Parece, parece el chavite, vos mirás como el coche, está bien de carrocería, pero el chasis del motor cuesta. Ahora la pisaron bastante, mirá, voy a repetir lo que le dije a Pato, en un momento parecía soltero contra casado. Usted obviamente es soltero, todo flaquito, se esbelto, y del otro lado, alguno que otro asomaba una pancita. Bueno, es lo que hay, es lo que hay. El tiempo va pasando, hay que cuidarse un poquito, pero lo importante es pasar un lindo momento y lo pasamos. Ahora, me voy al 2002, se cayó la tribuna, después hubo que hacer el estadio nuevo, digo, ¿cómo cambió el Senado en todos estos años, no? Sí, sí, cambió mucho, y como decían recién en la inauguración, creo que la parte más preponderante, uno se acuerda de lo que le pasó a uno, lo que vivió uno, lo emotivo que fue, pero yo siempre le digo a Sergio, al huevo, que lo que se logró, después de no tener más a mi viejo, desapareció Julio, el descenso, lo que se volvió a vivir a partir de ahí, eternamente agradecido con ellos, con los jugadores, y siempre al Senado cuando necesita de la gente, del barro, de remangarse, siempre hay alguien que está dispuesto a hacerlo, y el club es una familia, es una familia que va mutando, pero siempre para adelante. Recién uno tiró, mirá a los gatitos, ahora está lírico, ¿qué le pasó? Y bueno, porque pasa que capaz que lo vea algún jugador de él, y tiene que, ¿viste? Pues como dice que jueguen abajo y el pie. Bueno, vos que jugaste al fútbol, que por ahí tenés más conocimiento, digo, ¿cómo ves el presidente de Arsenal? Un presidente complicado, pero que el huevo seguramente lo va a sacar adelante. Es lo que uno espera, es lo que uno espera, porque más allá de la capacidad, que ya no tiene que demostrar absolutamente más nada, sino que lo único que tiene que hacer es revalidar el resultado, porque el fútbol es el resultado, lamentablemente, si no hay resultado, todos sabemos cómo es esto, pero no tiene que demostrar absolutamente nada, porque ya lo demostró todo, y bueno, el fútbol es día a día, yo creo que, si Dios quiere, ya pasó lo peor, ahora a partir del resultado del otro día, volver a repetir este fin de semana, y después mejorar la confianza, porque también de eso se trata. Gracias. No, la verdad.